Una fiesta callejera en La Habana con música y alcohol incluido se tornó en un campo de batalla en medio de la pandemia del COVID-19 en la isla. En un video publicado en Facebook se ven a los jóvenes bailando cuando uno choca con otro y comienza la pelea. Las imágenes recogen los momentos violentos en medio de la fiesta sin que aparezca la policía.